Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Puertas a Dimensiones! Antes que nada, quiero una meta de 500 likes para más vídeos. ¡Madre mía, qué ruido se ha escuchado ahí! Debe ser porque ya se siente venir el Puppet Mutante. ¡Claro que sí! Antes que nada, quiero una meta de 500 likes que nunca llegamos. Últimamente estamos muy flojos, así que, de verdad, espero que si estás viendo este vídeo y no tienes nada que hacer, porque estás ahí y no tienes nada que hacer, que dejes un buen like, deja un buen like. Si es en plan... ¡Pah! 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 ¡Uy! ¡Vaya hostia, le he dado esto! Que dejes un buen like, que te suscribas, ¿vale? Vamos a intentar superar metas de suscripciones. Hoy quiero que se suscriban 17.000 personas. No, a ver, no, no va, es imposible, ¿no? Pero... ¡500 personas también, va! ¡500 personas! ¿Os podéis suscribir 500 personas? Yo creo que sí. Así que, dicho eso, mis redes sociales en la descripción. Me he remangado, vosotros no lo habéis visto, pero me acabo de remangar en plan... ¡Ahí voy a tope! ¡Uf! Me canso de presentar, de verdad os lo digo, ¿eh, chicos? ¡Uf! Esto... esto me puede, esto me puede. Vale. ¡Uf! ¡Mirad qué espada tengo, eh! ¡Mirad qué espada tengo! ¡Mirad qué espada tengo! ¡Uf! Vale. Amigos, nos vamos a la dimensión de... ¡Uf! La puerta está aquí. De pulpe de mutante. ¿Estáis listos? ¡Eh! ¿Estáis listos? ¡Sí! Vale, perfecto, vamos allá. Una, dos, tres. ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están ahí! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda, ayuda, ayúdame! ¡Tienes que ayudarme! ¡Que me están pegando! ¿Cómo me pegan? ¡Come manzano! ¡Come manzano! ¿Pero cómo me pegan? ¡Y estoy dentro! ¿Quién eres? ¡Uf! Yo soy Puppet, pero el bueno. ¿Eh, Puppet? ¿Y por qué hablas así? ¿Puppet bueno? No sé, yo... ¡Oh! ¡Que me crié en Marruecos! ¡Oh! ¡Me he ido! Espera. Vale, aquí estoy de nuevo. ¿Te criaste dónde? En Marruecos. Vale, vale. No pasa nada. Perfecto. Vale, eh... Mira, yo te ayudo. Vale, ayúdame. Vale, perfecto, perfecto. ¡Venga! ¿Qué, qué, qué? En Marruecos usamos bombas para acabar con ellos. ¿Bombas? ¿Ah, tienes alguna bomba para mí? ¿Para darles? ¿Para lanzarles? Eh... Voy a buscar bombas. Vale, escúchame. De momento, si quieres, les voy pegando así un poquito para destrozarles la vida. ¡Ja! Bueno, igual no, igual no, igual no. ¡Igual no, igual no, igual no, igual no, igual no! Igual no, igual no, igual no. Igual no, igual no. En Marruecos hacemos así. Igual no, igual no. Espera, espera. No estoy. ¡Uf! Vale. ¿Dónde estás, amigo? ¡Uf! ¡Madre mía, cómo pegan, eh! En Marruecos hacemos así. Marruecos hacemos así y ya está. ¿Tú estás segura? Bueno, sí. Cuidado, cuidado que yo me tengo que volver a mi dimensión, eh, amigo. Vale. Sí, sí, no hay problema. Oye, ¿eres un buen animatrónico, no? Me dicen por aquí. Eh, sí o pues no. Vale, ¿y cómo podemos acabar? Son muy fuertes. ¿Qué hacen aquí, amigo? Sí, la verdad. Oye. Pues si podemos hacer... Eh... Supa dupa. ¿Eh? Bueno, mira, ven. No entiendo, pero yo te sigo, yo te hago caso, ¿vale? ¡Hala, cómo has dejado esto, eh! Tengo, tengo ideo, tengo ideo. ¿Tienes ideo? ¿Dónde estás? Yo ideo, yo ideo. Pero, pero, mi portal, espera, espera. Ha roto mi portal, amigo. No te rayes, no rayes tú. No, pero así no es, hazlo bien. No es igual. Me da igual cómo sea, no rayes, tú no rayes. Déjame salir por aquí, por favor. No rayes, tú no rayes. Vámonos, a ver, ¿qué quieres? Tengo una idea. ¿Puedo tomar? Espera, amigo. Eres un poco bobo. ¡A vos, a vos! Vale, ¿qué tal? Podemos pedirle ayuda a él. ¿Quién es él? Eh, no sé, no sé quién es, pero le podemos pedir ayuda. Ah, no creo que nos pueda ayudar, vale. Tenemos que buscar la solución de acabar con esos animatrónicos como sea, amigo. A ti, ¿qué se te ocurra? A ver. Vale, pues tenemos que ver cómo acabar con él. Tengo una idea. ¿Tienes arco y flechas? ¿Que sean fuertes? Eh, pues no. Vaya. ¿Y qué podemos hacer? Oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué? Me he venido aquí a mirar calabazas. ¿Pero cómo has llegado hasta aquí tan rápido? ¿Por qué soy muy rápido? ¿Ah? Oye, tú. Pero, joder, pero... Oye, tú, detrás de ti, detrás de ti. Oye, tú, detrás de ti. ¿Qué? ¿Cómo que yo no puedo ayudarte? Que no, que no, que no, que no. ¿A que no nos puede ayudar? ¿A que no? Eh, pues no sé. Quizá podríamos darle una chance. ¿Tú crees? Vale, escúchame. ¿Tú qué eres? Yo no lo sé, pero estoy fuerte. Vale. Hay que acabar con esos animatrónicos mutantes de ahí. Pero la cosa es que yo te quiero ayudar, amigo. Vale, a ver, no pasan nada. Venga, a este... A su casa. Me acerco, me acerco por aquí. Pim, pam, por la bandius. Por este... Vamos, vamos, acabo con él. Vamos. Mira cómo se muere. Vamos. Lo matamos, lo matamos. Ayúdame. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Uy, este tío es muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte, eh. Vale. Hombre, hola, Rodolfo. ¿Qué tal? Hola, amigo. Está aquí peleando con animatrónicos, ¿verdad? Sí, bueno, venga, te mato. Vale. Ahí está, Marta, ayuda. Sí, hay que acabar con todos, eh. O sea, no solo con uno. Así que... Mete la escala, mete la escala. Vale, vale, te ayudo, te ayudo, eh. Oye. Tú come manzanas de diablo, no me hagas nada, que te mueres. Uh, uh. Vale, me voy, me voy, me voy, me voy. Ah, me muero. Vale, no pasa nada. Vuelvo para allí. Te acabo de decir que comas manzanas y no comes. Perdona, perdona, vale. Voy para ahí, eh. Joa. Come manzanas y yo te digo. Vale, a ver si me puedes ayudar porque... Tengo que pillar mis cosas. A ver. Yo te ayudo. Vale, 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 vale. ¿Dónde están mis cosas aquí? Muéranse. Vale, me lo llevo. Vámonos. Joa, joa. Vale, necesito que me dejes armadura también si tienes. Eh... Muéranse. A ver. Yo quiero hacer... Yo no soy banco de España. Ah, ¿no? No, este es Puppet. Ah, Puppet. Eh... Yo banco de España, si dime, dime. Necesito armadura y necesito... Necesito armadura. Y flechas tal vez también si tienes. ¿Es posible? ¿Y unas flechas? Y un arco, claro. Obviamente no vamos a... ¿Sabes? Sin... Toma, ahí tienes. Oh, gracias. Y un parador de alarmas también te doy. ¿Un qué? Un parador de alarmas. ¿Eso que es un arma? No. ¿Entonces? No entiendo. Da igual, no te dais. Vale, oye. Toma este un arco. Vale, gracias, eh, amigo. Dame flechas también si puedes. ¿Tienes flechas? No, es que yo te doy flechas. Vale. Ahí tienes. Oye, ¿tú crees que este tío nos ayudará? Es que no voy a tener. Sí, sí, mira. Te he dado las flechas ahí detrás. Ah, vale. A ver, señor. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Venga, va. Vamos a acabar con ellos, va. Tú puedes. Vamos a darle duro contra el muro. Vale. Uy, ¿qué está pasando? Vale. Vamos. Vamos. Buena. Ahora por este, ahora por este. Corre, a por este. Vamos. A este lo de trozo. Vamos. Ahí estamos. Vale, voy haciendo daño un poco aquí a todos. Lo de trozo, que flipa. Mira, mira, mira. Qué bueno eres, eh. Oye, ¿te ha cambiado la voz un poco? ¿Cómo lo de trozo? No sé. Yo qué sé, tío. Vale, vale, vale. La guerra te cambia. La guerra te cambia. Lo sé, lo sé. Vale, vamos a por este. ¿A por este? ¿A saco? Vamos a acabar con él. ¿A saco? Vamos a con él. Ojo, cuidado. Vale. A saco. La banda, le golpeo. Golpeale, 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 golpeale. No dejo de golpearle. Yo le golpeo de esta manera. Vamos. Le estoy golpeando, eh. Vamos, honesto. Aquí estamos. Vamos. Espérate, podemos con él. Podemos con él. Vamos, vamos, vamos. Confía en ti. Vamos. Fuerza, junio. Vamos. Dale y... Se me ha pillado. Uf, vale. Uuuh. Nada. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Oye, eres el mejor. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero, ¿tú qué vives aquí? Sí, yo soy un... ¿Un qué? Aquí. Ah, vale. Voy a echar un vistazo para lo que hay por aquí, ¿vale? Y vuelvo. Bueno, tú, tú, mira, tranquilo, tranquilo. Venga. A ver si no queda ninguno más en el pueblo. Por si acaso. Porque, claro, siempre puede haber gente en el pueblo y no queremos eso, ¿no? Entonces, vamos a intentar ayudar. A ver, por aquí no veo a nadie. Aquí hay alguien. Hola, señores. Todo está correcto, ¿vale? Le dejo aquí unas manzanas. Y venga. Hasta luego. Vale. Porque tengan comida, al menos, ¿no? Para sobrevivir. Dejo por aquí manzanas. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí está. Eh. Oye, tú. ¿Qué? Dime. Me he enfatado contigo. Has matado a mis amigos. ¿Qué? Tú y esa especie de ornitoring corral. Pero si me has dicho que erais enemigos. Que tú eres el bueno y el... No, no, no. Eran enemigos. No, 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 no. Tú me has dicho que eran enemigos. Y yo he venido y los he matado. Yo me he enfatado. Voy a romper tu puerta. No, 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 no. Esto ocurre. Escúchame. Escúchame. Hago lo que quieras. Pero no me rompes el portal, por favor. No, no, no. Ah, no, no. Yo me he enfatado. Mira, mi doble malvado también se ha enfatado. No, pero... Viene a por ti. No, pero no, por favor. Hola, voy a por ti. No, no, por favor, no, por... Te puedo matar. No, no, escúchame, Puppet. Eh, hago lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tú me digas yo lo hago, sin problema. Eh, dame... Dame dos euros. Eh... Es que mira, eres tan guapo y tan mono. No sé. Mira, nos podemos incluso sacar una foto así, mira. Hola. Nos podemos sacar una foto. Sí, así. ¿Te gustan las fotos o no? Sí, sí, gustan las fotos. Venga, Dios. Pero no te vayas. Escúchame. Yo me voy porque quiero. Pero quiero tener un amigo. Y tú eras mi amigo. Y ya no quieres ser mi amigo. Así que nada. Acabaré con tu doble y ya sé. Hola. ¿Eh? Hola, quiero ser mi amigo. ¿Tú quién eres? Cuidado, que este te quiere matar. Venga, para fuera. Quiero ser mi amigo. Espera, ahí usé yo. Uy, vaya. Eh... Sí, claro. Podríamos ir a correr allí. Vale. Y jugar allí, por ejemplo. Mira ya. Vale, venga. Tú primero. No, no. Tú primero, por favor. Por cierto, ¿qué bicho eres tú? Yo me gustaría saberlo, la verdad. Vale. Oye, pues que ahora voy, ¿vale? Venga. Venga, sí, venga. Venga. Cosa más rara, pero eso quiere. No lo entiendo. En fin. Hemos logrado acabar con los anima... Hemos logrado acabar con los pupet... ¿Quién eres tú? Hola. ¿Tú quién eres? Manolito. ¿Cómo que Manolito? Vale, pues bueno. Hemos acabado con los mutantes y ya está. Esto se queda por aquí. Hasta la próxima, chicos. Un saludo y un abrazo. Bye.